Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo salir del modo seguro al Motorola Moto G60S. Queremos desbloquear el dispositivo pero en el rincón izquierdo aparece modo seguro. Desbloqueamos y bueno, algunas de las aplicaciones no funcionan como deberían, como se puede ver. ¿Qué hacemos entonces? Tenemos que sujetar el botón del inicio, y pulsamos al reiniciar. Esperamos y vamos a ver si todo va a funcionar como antes. Bueno, como podéis ver, el modo seguro ya no aparece en el rincón izquierdo. Y todas las aplicaciones están activadas, funcionan como antes. Bueno, si alguien no quiere entrar en modo seguro otra vez, entonces tenéis que tener cuidado porque el Motorola Moto G60S se entra en modo seguro fácilmente. Hay que sujetar el botón del inicio y en el momento en el que alguien quiere apagar el dispositivo, bueno, hay que pulsar al apagar, pero si alguien sujeta el botón del apagar, aparece la pregunta si queremos reiniciar en modo seguro y si aceptamos entramos en modo seguro. Entonces, si alguien va a entrar en modo seguro otra vez y no sabe cómo salir, recordad, hay que sujetar el botón de inicio y pulsar reiniciar. Es todo, muchísimas gracias por ver el vídeo.